¿Qué recomendamos inseminación artificial en pacientes menores de 40 años? Que tengan trompas permeables, es decir, que una o las dos trompas pueda pasar bien los espermatozoides para encontrar al óvulo y necesitamos también que el seminograma tenga buenas condiciones de motilidad, de morfología y de concentración. Un recuento de espermatozoides móviles por encima de 5 millones sería lo ideal, una morfología por encima de un 4% y una buena motilidad para que los espermatozoides lleguen desde el fondo del útero, que es donde los dejamos con la cánula, hasta la parte distal de la trompa, que es donde realmente fecundan al óvulo. ¡Gracias!